Muy buenas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde en un webinar más del Hospital Clínica Bíblica, mi nombre es Elizabeth y hoy vamos a hablar de ciertos consejos antiestrés para cuidadores, sabemos que es una labor un poco, puede llegar a ser un poco estresante, un poco complicada y queremos acompañarle y para eso tenemos hoy con nosotros a Stephanie Roman, ella es enfermera especialista en salud mental y bueno ya para no quitarle mucho tiempo a ella nada más recordarles que ustedes pueden realizar sus consultas mientras ella está con su exposición aquí en el chat de la plataforma y al final vamos a escoger un par de preguntitas para complementar aún más la información que nos va a regalar así que ya le voy a dar el pase a Stephanie, nada más cierro mi micrófono y si quieres ya puedes empezar. Ahora sí, perdón, no se escuchaba. Ok, mi nombre es Stephanie Roman, soy enfermera especialista en salud mental y bueno como ya mencionaron vamos a hablar un poquito de más que todo consejos, a mí me gusta llamarlo recomendaciones, ciertas recomendaciones que tal vez a algunos les sirvan, tal vez a otros no, depende mucho de la necesidad y también del entorno en el que lleva cada uno. Sin embargo, bueno, sin embargo, bueno, hacer un poquito de varias técnicas para poder darnos un tiempo a nosotros que cuidamos a otras personas, verdad, que es muy importante y ya con el hecho de que estén aquí, sacaron el tiempito para poder ver este webinar, para poder ver si les sirve o no les sirve. Bueno, los felicito porque eso es un paso muy importante, sacar tiempo para uno y poder también saber que para cuidar a alguien más tenemos que cuidarnos primero nosotros. Entonces, bueno, para empezar, vamos a ir como, les voy a dar el orden de lo que vamos a ir viendo. Primero, primero vamos a ver como qué es el estrés como tal, luego vamos a ver qué es cuidar, verdad, porque muchas veces es algo que hacemos porque nos toca o porque somos los que estamos ahí en el momento, verdad, pero tal vez como definirlo un poquito más y luego ya entrar directamente en lo que son las partes de las recomendaciones como tal. Entonces, a mí me gusta siempre mucho como referirme a alguna organización importante con respecto a la salud mental, porque siento que es algo vital más ahorita que ya terminó toda la pandemia, se ha vuelto como algo que está en boca de todos, verdad, pero a veces no sabemos cómo manejarla o qué es. Entonces, parte de la promoción de la salud mental es esto, es sacar tiempo para uno, ver temas que a uno le importan y empezar a hacer acciones en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la familia, que nos permitan a nosotros adoptar estilos de vida para mantener vidas saludables y así poder salir adelante en nuestro día a día, que eso es lo que vamos a hacer aquí un poquito hoy. Entonces, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es una respuesta normal que ha estado presente siempre desde los inicios de la humanidad, desde que el ser humano está en la tierra, el estrés ha estado presente y es algo que nos ha hecho sobrevivir hasta el día de hoy. Es lo que nos permitía decidir si en el momento en que se nos presentaba una circunstancia o un problema nos quedábamos a enfrentarlo o salíamos huyendo porque nos superaba. Y poco a poco, con la tecnología y con todo el avance, pues hemos ido venciendo circunstancias y salir adelante. Entonces, quiero que quede muy claro que el estrés no es algo negativo, es lo que nos permite sobrevivir en el día a día. Lo que pasa es que si llega un punto en el que ya no podemos controlarlo, es cuando se vuelve negativo. Pero quiero que quede claro que el estrés no es negativo, sino es como el acúmulo de tantas situaciones, lo que lo vuelve tal vez una situación un poco incontrolable que nos va a desestabilizar. En algunos casos, como les digo, estas demandas del entorno, toda la situación nos desestabiliza y sobrepasan nuestras capacidades. Entonces, si no lo manejamos adecuadamente, se puede convertir en ansiedad y después de la ansiedad, depresión y vienen otro montón de consecuencias, ¿verdad? Entonces, sería bueno como saber manejarlo y saber también reconocer los signos y los síntomas para poder detenernos un momento y ver qué es lo que estamos haciendo y qué podemos hacer diferente. Entonces, ¿por qué está determinado el estrés? Bueno, primero por el estresor, o sea, por la situación que está pasando en ese momento, por una persona en específico, por una cosa en específico, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de ese estímulo, de ese problema, de esa situación. Va a depender de mi evaluación personal o de cada uno de ustedes, ¿verdad? Puede que yo esté viviendo la misma situación que alguien más y yo lo vea completamente diferente a la otra persona. Puede que para mí sea algo normal del día a día, pero para esa persona fue el desencadenante de todo lo que había venido cargando muchísimo tiempo atrás. Entonces, va a depender mucho de la capacidad personal y de cómo lo vamos a evaluar. Y también de las experiencias pasadas. ¿Por qué? Porque de las experiencias pasadas vamos a aprender a ver qué fue lo que hicimos o decir, sí, ya esto me ha pasado, hice esto y me funcionó o no, está la primera vez que esta situación pasa, no sé qué hacer. Y es válido, pero vamos a ver cómo poco a poco nos vamos a ir adaptando y salir adelante. Entonces, tipos de estrés. Como les venía diciendo, el número uno, el que está acá, vamos a ver. El número uno, entonces, es el eustrés, que como les dije, es el estrés positivo. Es el estrés que nos va a permitir reaccionar, el que nos va a permitir a motivarnos a salir adelante, a buscar soluciones y nos va a adaptar. Entonces, es un momento en el que sucede algo, de que aprendemos de la situación, tal vez no es agradable, pero podemos aprender y salimos más resilientes, salimos con nuevas habilidades. Y el estrés está presente en nuestro día a día, siempre. Pero, ¿qué pasa cuando llega un momento en que se acumulan demasiadas situaciones, demasiado estrés? Tal vez no lo hemos conversado, lo hemos ido como guardando y dejando de lado. Bueno, llegamos a la parte en donde se genera el distrés o más común conocido como el estrés. Sin embargo, es el distrés el que es algo malo. ¿Por qué? Porque como son tantas cosas que nos sobrepasan, que no sabemos qué hacer, esto va a generar que nos convirtamos en personas pasivas, que ya no queremos nada, que estamos cansados, nos desmotivamos, vemos todo de manera negativa y nos metemos como en un túnel en donde solo vemos eso, la situación. No vemos más allá y nos empezamos a desgastar. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar de más, empezamos a preocuparnos en vez de ocuparnos. Y esa situación nos va a llevar a generar una serie de ansiedad y una serie de reacciones en nuestro cuerpo que nos van a hacer sentir peor. Entonces, es ahí en donde hay que reconocer que hay algo que podemos hacer diferente o que tenemos que hacer un alto en el camino para ver qué es lo que está pasando. No permitir que esa situación siga y se nos desborde, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fases? Ya que lo hemos venido viendo. Está la parte de la alarma, que es la situación, la resiliencia que está en el medio, que es qué hemos hecho antes, con qué técnicas y con qué habilidades contamos. Y después, si no sabemos qué hacer o si se acumula demasiado, llega la parte del agotamiento, que es ahí en donde queremos evitar llegar. Sin embargo, por algunas situaciones, somos seres humanos, no siempre vamos a poder evitarlo, pero sí, tal vez, poco a poco, ir manejando mejor las situaciones. Entonces, me pueden estar preguntando, ¿qué síntomas o qué signos voy a sentir en mi cuerpo? ¿Qué síntomas de alarma o qué signos? Bueno, nuestro cuerpo nos habla siempre y tenemos que aprender a escucharlo. Entonces, algunos síntomas cognitivos o mentales, podemos empezar a tener pérdidas de memoria, de que agarramos tal vez el celular o las llaves de la casa, las dejamos en un sitio específico y al momento se nos olvida en dónde las dejamos. O las pastillas que compramos hoy no sabemos en dónde las dejamos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en tantas cosas que empezamos a perder la memoria de lo importante. No podemos concentrarnos, tal vez tenemos que estar concentrados para poder entender la situación o para poder ayudar a la persona en ese momento, pero como hay tantas cosas que nos rodean, estamos completamente desconcentrados y estamos presentes físicamente, pero mentalmente andamos en otro lado, ¿verdad? Vemos solo lo negativo, nos sentimos muy ansiosos y estamos muy preocupados. Esos pueden ser algunos síntomas mentales o cognitivos. Síntomas físicos, dolor de cabeza, nuestro estómago principalmente lo empieza a resintir muchísimo porque o podemos estar comiendo de más o comiendo menos. Entonces, podemos estar o con estreñimiento o con dolor abdominal o con muchísimas náuseas y todo esto va a repercutir en nuestra salud, ¿verdad? Otro síntoma importante es un dolor en el pecho que mucha gente puede confundir como con síntomas de un infarto o con síntomas cardíacos. Sin embargo, cuando el estrés es demasiado grande y se convierte en ansiedad, empezamos a hiperventilar, respiramos mal, nos empieza a doler el pecho. Y incluso si empezamos a respirar, respirar más superficialmente, podemos incluso desmayarnos. Entonces, son síntomas que ya son extremos y que deberíamos poder evitar, pero sí saber reconocerlos, empezar a ver esas molestias y hacer un alto en el camino. Vamos a tener cambios en nuestro humor, no vamos a querer tener la compañía de nadie, tendemos a aislarnos, dormimos menos o dormimos de más, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, es como empezar a conocernos nosotros, dar un alto en el camino y empezar a ver qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y en dónde hay que poner atención. Ok, eso es como la parte del estrés y los síntomas. Ahora, el cuidado o el arte de cuidar, como lo llamo yo, porque es todo un arte. Primero, y muy importante, para poder cuidar a alguien más, a que cuidarse a uno mismo y sentirse bien. Eso es vital, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si no nos cuidamos a nosotros, no podemos pretender cuidar de una manera correcta a la persona a la que depende de nosotros en ese momento. Es una acción que, al igual que el estrés, ha estado presente desde que el ser humano está en la tierra. ¿Por qué? Porque de niños siempre vamos a depender de alguien que nos cuide. Nacemos y nacemos vulnerables. Tenemos a nuestra mamá o a nuestro papá o a nuestra familia o a alguien que nos cuidó para poder salir adelante hasta que ya fuéramos un poco más independientes. Y por algunas circunstancias de la vida, ¿verdad? Uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Puede que también necesitemos del cuidado de alguien más en algún momento. O por alguna enfermedad o por ya el paso de los años, ¿verdad? Entonces, es algo que siempre ha estado presente y que no va a dejar de estar presente. Sin embargo, siempre tiene que ir acompañado de muchísimo respeto. Se aprende con la experiencia. Uno no nace sabiendo cuidar, sino que poco a poco, viendo a los demás, la relación de la familia, la relación con amigos, uno aprende a cuidar a la otra persona. También es muy importante conocer a la persona que se está cuidando y que ella me conozca a mí. ¿Por qué? Porque así podemos darnos cuenta cuando esa persona está mal o esa persona incluso puede darse cuenta que tal vez no es un buen día para nosotros y podemos llegar a acuerdos. Yo sé que a veces es un poco complicado dependiendo de la situación de la persona que se cuida, pero por lo menos conocernos mutuamente y conocer específicamente a la persona que estamos cuidando. ¿Para qué? Para tratar de fomentar al máximo la autonomía de esa persona, porque no es fácil empezar a perder capacidades, no es fácil empezar a depender de alguien para que nos hagan todo. Entonces, hay que entender también que la persona que estamos cuidando antes, de alguna u otra forma, fue una persona más independiente. Entonces, ver esa parte. Tiene un componente de género muy grande, a pesar de que la sociedad ha cambiado un montón. Somos las mujeres las que más nos vemos involucradas en la parte del cuidado, ya sea el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de una persona enferma. Y aunque poco a poco los hombres se han ido involucrando, hay que involucrarlos un poquito más, porque somos las mujeres las que siempre hemos estado ahí. Y es importante tener en cuenta el apoyo de las redes sociales, el apoyo de la familia, el apoyo de amigos, hablarlo entre los que están presentes, ¿verdad? Porque siempre, aunque va a haber un cuidador o una cuidadora principal, es importante que la familia esté al tanto y también brinde ese apoyo, ya sea un apoyo económico, un apoyo emocional, un apoyo físico, pero que de alguna u otra forma se lleguen a acuerdos y se brinden esos tipos de apoyo. Y ya basándonos mucho en la parte que acontece, digamos, al tema, es la parte del autocuidado y la parte de ciertas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación o el primer consejo es autocuidado. ¿Por qué? Porque no podemos cuidar si no sabemos cuidarnos a nosotros. Para eso tenemos que sacar tiempo para nosotros, aunque pueden decir como es que es muy complicado, es que es difícil, aunque sea empezar con cinco minutos al día antes de acostarnos o en el momento en que nos levantamos, de cinco minutos a cinco minutos diarios se va generando una rutina que poco a poco se va a convertir en algo que necesitamos en nuestro día a día y van a haber cambios positivos porque es importante sacar tiempo para uno. Entonces, es importante tener proyectos, tener planes, tener un equilibrio entre nuestra salud física y la salud mental, ¿verdad? Es muy importante poder expresar nuestros sentimientos, poder expresar las emociones, decir lo que sentimos. Muchas veces nos quedamos callados por miedo al que dirán o porque no, mejor no digo nada para evitar problemas. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que irlas trabajando, ¿verdad? La comunicación entre los que están en el entorno familiar, en el entorno de cuido y planificar anticipadamente las necesidades. ¿Por qué? Porque así, cuando hay que tomar alguna decisión difícil y ya se haya hablado de eso anteriormente, podemos ya tomar decisiones en el camino sin estar corriendo en el momento. Entonces, eso es algo muy importante, planificar anticipadamente las necesidades. No es ver un futuro pesimista, fatalista, sino es simplemente tener puntos específicos que tal vez en el momento van a ser muy difíciles, pero que si se tocan en un momento de más calma, se pueden tomar decisiones un poco más acertadas. Y priorizar responsabilidades. Tal vez ustedes están diciendo, bueno, esto suena muy lindo, ¿cómo lo hacemos? O es que no se puede. Bueno, como les digo, poco a poco, con entrenamiento, porque nada se hace de la noche a la mañana, pero por lo menos en serio, con 5 o 10 minutos al día que saquen, van a haber diferencias en cuestión de 21 días, que es lo que necesita el cuerpo para generar una rutina y para ver cambios. Entonces, ¿esto cómo se llama? Se llama estrategias de afrontamiento. Afrontamiento, que es lo que yo les quiero dar un poquito para que las puedan poner en práctica. Algunas les pueden servir, otras tal vez no les funcionen tanto. Al inicio puede ser un poco frustrante porque no podemos concentrarnos, ¿verdad? Pero es parte de todo y poco a poco, al igual que aprendimos a cuidar, podemos aprendernos a cuidarnos a nosotros mismos. Es simplemente ponernos ese reto de hoy voy a sacar un tiempo para mí, ¿verdad? Entonces, son esfuerzos conductuales y cognitivos, o sea, acciones y parte mental que vamos a hacer o a dirigir para estar mejor y para evitar factores de riesgo. Yo lo divido en cuatro pilares, que es la parte de la relajación, de poder sacar tiempo, de relajarnos un poquito, de dejar de pensar en tantísimas cosas y centrarnos en el aquí y en el ahora conmigo mismo, centrarnos en la parte de resolución de problemas, no ver tanto la parte de el problema es que me pasa esto, no, sino que pasa esto, qué opciones tengo y qué puedo hacer para solucionarlo. Empezar a ver un poco más la parte de soluciones, no tanto los problemas. Siempre con un pensamiento realista y productivo, siempre no podemos vivir en un mundo ideal, ¿verdad? Pero sí con lo que tenemos, ver qué nos puede ayudar y también qué otras cosas podemos hacer. Y ensayo de habilidades, ¿por qué? Porque a veces tenemos ciertas habilidades que tal vez están ahí dormidas, que por falta de uso o por falta de utilidad no las hemos practicado adecuadamente, pero ahí están y es simplemente ensayarlas y ponerlas en práctica. Entonces, en resumen, hay una situación, me genera una emoción, ya sea una emoción positiva o una emoción negativa y eso me va a generar conductas. Entonces, con estas herramientas vamos a aprender a que esas emociones son válidas, tenemos derecho a sentirlos, pero tal vez no tenemos en el momento el control de la emoción, pero sí vamos a tener el control de la conducta. Y con esto vamos a poder hacer cosas distintas para poder mejorar la situación. Entonces, vamos a entrar ahora a la parte de lo que son las técnicas y las herramientas. Entonces, vamos a ir paso a paso, como les digo, hay que ponerlas en práctica todos los días. Tal vez no todas, porque les voy a dar varias herramientas. ¿Por qué varias? Porque lo que me sirve a mí puede que no le sirva a otra persona. Entonces, voy a darles como una serie de herramientas. Tal vez poner en práctica, no sé, una semana una, una semana otra. O si en dos o tres días esta no me sirvió, podemos descartarla y ver qué nos va sirviendo, ¿verdad? Porque también es irnos conociendo a nosotros mismos y eso tiene que ver mucho con la parte de autocuidado. ¿Qué beneficios nos van a traer estas herramientas? O el simple hecho de sacar tiempo para uno mismo. Una mejora en la parte de la recuperación física y la parte mental. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que tal vez nos cansamos menos, de que pensamos más claramente. Vamos a prevenir trastornos psicosomáticos. ¿Qué son trastornos psicosomáticos? Los que les mencioné anteriormente. Toda la parte física de nuestro cuerpo, lo que sentimos, lo que pensamos, todo ese dolor de cabeza, ese malestar, va a mejorar significativamente. Vamos a mejorar nuestro conocimiento de nosotros mismos con una mayor autoestima, una mayor confianza. Podemos reducir la tensión física y la tensión mental. Vamos a mejorar nuestra concentración. Vamos a mejorar nuestra concentración, nuestra atención, la memoria. Podemos disminuir un poquito lo que es el estrés malo y la ansiedad y mejorar la calidad de sueño. Poco a poco, ¿verdad? No es una receta mágica. Y no es como que siempre vamos a estar bien, porque hay situaciones que siempre nos van a desbordar, pero por lo menos podemos tener técnicas y herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, una que sirve mucho para poner en perspectiva qué es lo que está pasando es el diario de estresores. Es, ya sea en el celular, en una libreta, en una hoja en blanco, en lo que tengan, agarrar y hacer una tablita y poner cuatro filas, digamos. En la primera, la situación que causó el estrés. O sea, que fue lo que pasó hoy que me estresé de una mala forma, por decirlo así, que me causó algo negativo. Entonces, describirlo aquí, escribirlo todo, 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 todo. Eso también sirve como desahogo. Tal vez no tenemos la confianza para contárselo a alguien, pero podemos escribirlo y de esa forma podemos desahogarnos. Una vez que lo escribimos, vamos a poner con qué frecuencia se produce semanalmente. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que tal vez se produce todos los días y no lo hayamos notado. O tal vez fue solo una vez a la semana, o sea, fue algo esporádico. Entonces, con esto nos vamos a dar cuenta de qué tan continuamente se produce y ver si es algo que en serio nos está repercutiendo negativamente o es algo que podemos cambiar solo con tal vez algún tipo de conducta, ¿verdad? En la tercera fila, ¿cómo se sintió? Con todas esas manifestaciones que ya las mencioné. Tal vez tuve dolor de cabeza, tal vez no me pude concentrar en todo el día, tuve muchas ganas de gritar o tuve muchas ganas de llorar, por ejemplo. Poner ahí, no se vale poner me sentí bien o me sentí mal, ¿ok? Hay que poner como específicamente qué fue lo que sentí, física y emocionalmente. Y luego, ¿cómo actuó o qué hizo en ese momento? O sea, tal vez la situación fue que, un ejemplo, llegó la familia a la casa y como yo soy la que estoy en la casa y estoy cuidando a la persona que depende de mí, la familia pidió comer. Entonces, tras de que tengo que cuidar a la persona, tengo que ver qué les doy de comer y esa situación me desbordó, por ejemplo. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Tal vez no hice nada, tal vez me enojé con todo si les dije que se fueran, por ejemplo. Es poner qué se hizo en ese momento específico, sin importar que haya sido una acción positiva o una acción mala o una acción buena. O tal vez no hice nada, simplemente me quedé callada y me guardé todo, ¿ok? Entonces, esto nos va a ayudar a poder conocernos un poco más, a poder ver qué es lo que hacemos y cómo podemos cambiarlo. Ok, ya una vez que lo tenemos escrito, tenemos que contestar la pregunta, ¿qué hubiera hecho diferente? Ya con la mente un poco más fría, ya pensando mejor la situación y lo pueden contestar la pregunta, ¿qué hubiera hecho diferente? Y contestarla. Y tal vez, si es una situación que se repite todos los días, entonces poner en práctica la respuesta de que hubiera hecho diferente para ver si algo cambia mañana, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo de un diario que se puede ir llevando y que nos puede ir dando pistas de qué es lo que estamos haciendo. Hay una variante del diario que es esta, que es un poquito más específica, que igual, añade una columna más. Es poner la situación, o sea, describirla, poner todos los pensamientos, o sea, que pensé, que quise decir, pero no dije en el momento. Divide la parte de sentimientos en una tercera columna, o sea, que experimenté ira, enojo, cansancio, soledad, todos esos sentimientos y sensaciones corporales. Entonces, la conducta, o sea, que hice en el momento y los resultados. Con estas palabras, lo solucioné, lo evadí, simplemente me olvidé de la situación, lo arreglé, lo compliqué, tal vez compliqué todo, lo mejoré o lo empeoré. Ok, para empezarnos a dar cuenta que tal vez son nuestras conductas las que a veces hacen que la situación se desborde y no es nuestra culpa, sino que tal vez en ese momento no supimos cómo actuar. Ok, entonces, si lo escribimos, nos empezamos a dar cuenta que tal vez podemos cambiar ciertas cosas. Y otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es la probabilidad de que yo esté interpretando correctamente la situación? ¿Por qué? Porque a veces con el calor de la situación, con el calor de todo lo que está pasando, yo lo interpreto de una manera que tal vez ya más adelante, en la noche o al día siguiente, lo vuelvo a analizar y tal vez me doy cuenta de que lo interpreté mal, que tal vez en ese momento estaba tan enojada, que no vi lo demás. Entonces, son como ciertas cosas, ¿verdad? Que nos pueden ayudar. O tal vez es cierto, yo tenía la razón, tenía toda la razón de estar enojada, pero tal vez no lo hice saber. Entonces, también es eso. Como a veces sí, tenemos todo el derecho de sentir lo que sentimos, pero no por eso la otra persona tiene que darse cuenta o saber qué es lo que está pasando. Por eso también una parte importante de poder comunicar las cosas. Y esto nos va a ayudar. Hay otra serie de preguntas que se las voy a poner aquí en la siguiente pantalla, en donde también, si no les gustan como este tipo de preguntas, al final del diario, pueden hacerse cualquiera de estas preguntas que están acá, que nos van a ayudar un poco como a analizar la situación. O sea, sacar ese tiempo, ver qué fue lo que pasó hoy y responder alguna pregunta. O si se quiere todas, o por lo menos una. ¿Qué evidencias existen a favor de ese sentimiento? O evidencias a favor y evidencias en contra, ¿verdad? Hacer como una lista de pros y contras y ver también qué está pasando. ¿Ok? ¿Cuál es la explicación más probable a la situación? Tal vez tenga una explicación un poco más sencilla de la que creamos. ¿Me estoy fijando metas poco realistas? Tal vez tengo metas que tengo que adecuarlas un poco, adaptarlas un poco. Eso también es importante como tomarlo en cuenta. Y una que me gusta mucho es, si este pensamiento lo tuviera otra persona, o si esta situación la estuviera viviendo otra persona, ¿qué le diría yo a esa persona para que lo solucione? Es como ver la situación desde una perspectiva, como si lo estuviéramos viendo en una película, y en ese momento es, ¿qué le diría yo a esa persona para solucionar las cosas? ¿Por qué? Porque tal vez nos ayuda desligarnos un poco de la perspectiva y poder como dar un consejo a nosotros, como autoaconsejarnos, digamos. ¿Verdad? Entonces, son preguntas que tal vez nos puedan ayudar un poco como darnos cuenta qué es lo que está pasando. Ok. Una técnica que va muy de la mano con la parte de, toda la parte del diario de estresores y con toda la parte de tomar ese tiempo para uno mismo es saber respirar. ¿Por qué? Porque hay estudios que indican que nacemos saliendo a respirar adecuadamente, pero conforme pasa el tiempo, conforme crecemos, empezamos a respirar muy mal. Respiramos solamente por la boca, cuando inicialmente se tiene que respirar por la nariz, con la carvera del día a día, con todo lo que teníamos que hacer, empezamos a respirar de una manera superficial sin darnos cuenta. Entonces, los invito a hacer un ejercicio ahorita. Si quieren, pueden ser ahí sentados en la silla o de pie, como si sientan más cómodos o cómodas. Ok. Y van a poner una mano en el pecho y otra mano en el abdomen. Y van a respirar normal. Ok. Entonces, pongan una mano en el pecho, pongan una en el abdomen y a la cuenta de tres van a respirar. Uno, dos, tres. Muy bien. Entonces, respóndanse ustedes. ¿Cuál mano se movió primero? ¿La mano que estaba en el pecho o la mano que estaba en el abdomen? Porque yo sé que muchísimas personas me van a decir, se movió primero la mano que está en el pecho. Ok. Si se movió primero la mano que está en el pecho, eso significa que estamos respirando de manera superficial, inconscientemente. Pero estamos respirando mal, ¿verdad? Entonces, hay una forma de poder reentrenar nuestro cuerpo para empezar a poder respirar como debemos. Y es como una respiración desde el abdomen, no desde el pecho, no desde el tórax. ¿Por qué? Porque si respiramos desde el pecho, no llenamos al 100% nuestros pulmones. Y nuestro cerebro necesita un montón de oxígeno para poder procesar pensamientos, para tomar acciones, para tomar decisiones. Y esto nos va a afectar en el día a día y en el estrés. Entonces, los voy a invitar a hacer un ejercicio. Igual, van a dejar una mano en el pecho. Una mano en el abdomen. Pero esta vez vamos a respirar siendo conscientes de nuestra respiración, intentando que se mueva primero la mano que está en el abdomen. O sea, dejando que el aire entre y expandiendo todo, todo, todo el abdomen. ¿Ok? Vamos a hacerlo una vez. Igual, mano en el pecho, mano en el abdomen. Y vamos a respirar profundo por la nariz, moviendo el abdomen. Ok, una vez más. Ok. Pueden que algunos me digan, es que la mano del pecho se me mueve. Sí, se va a mover. Pero la que se tiene que mover más y la que se tiene que mover primero es la del abdomen. Que a veces es un poco complicado, que es difícil. A veces es un poco más fácil si lo hacen acostados. En la cama, en el sillón. Entonces, pueden tomarse un tiempo más adelante para hacerlo tal vez antes de dormir. Y ahí incluso se van a dar cuenta de cómo es más fácil ver cómo el abdomen se expande cuando respiramos. Ok. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio de respiración. Yo los voy a guiar. Si quieren, pueden cerrar los ojos. Si quieren, los pueden mantener abiertos. Y para como concentrarnos un poquito y para aprender a respirar mejor. De acuerdo. Igual, si quieren, pueden poner manos en el pecho y en el abdomen. Ok. Entonces, vamos a respirar por la nariz. Vamos a sostener la respiración. Y luego vamos a votar por la boca. De acuerdo. Yo los voy guiando. Ustedes van haciéndolo. Ok. A su ritmo, a su espacio y tranquilos. Tal vez si sienten que ya no aguantan, respiran a su tiempo. Porque también si lo hacen como no están acostumbrados, se pueden marear un poquito. ¿Verdad? Entonces, lo pueden hacer a su tiempo. Ok. Entonces, vamos a ver. Respiramos hondo. Dos, tres, cuatro. Mantenemos. Dos, tres, cuatro. Y votamos por la boca. Muy bien. Una vez más. Respiramos hondo. Dos, tres, cuatro. Mantenemos. Dos, tres, cuatro. Votamos por la boca. Tres, cuatro. Ok. Una vez más. Respiramos hondo. Mantenemos. Votamos por la boca. Ok. Entonces, eso hace que uno se sienta muy bien. Hace que uno empiece a relajarse. Incluso sirve. A algunas personas les sirve para poder dormir mejor. Entonces, es una técnica de cuatro tiempos. Respiramos por cuatro segundos. Mantenemos cuatro segundos. Mantenemos cuatro segundos. Votamos cuatro segundos. Siempre intentando que sea con la parte abdominal, ¿verdad? Eso nos va a ayudar mucho a poder concentrarnos mejor, a sacar tiempo para uno mismo y a relajarnos incluso. Ok. Es complicado al inicio, después se va volviendo más fácil y luego nuestro cuerpo nos va a ir agradeciendo como es. O incluso nos acordamos de que estamos respirando mal y estamos en el día a día. Bueno, voy a respirar mejor. Tal vez no con la técnica de cuatro tiempos, pero sí tal vez siendo un poco más conscientes de cómo estamos respirando. Otra forma de hacerlo es con imágenes mentales, como luz o calor, ¿verdad? En el momento en que estamos haciendo la respiración, podemos incorporar sonidos. Si nos gusta como la lluvia, la naturaleza, la música clásica, podemos hacerlo. Por ejemplo, el momento en que vamos a practicar la respiración, podemos poner algún sonido con nuestro celular, por ejemplo, o podemos imaginarlo y eso nos va a ayudar a relajarnos aún más. O con la luz o con calor. Entonces, por ejemplo, cuando respiramos, vamos a imaginar que entra una luz, que baja por nuestro cuerpo, llega a los pulmones, nos ilumina todo y cuando expiramos, esa luz sale con todo lo negativo. ¿Ok? Eso también es una forma como de imaginarnos un poco más cómo nos ayuda la respiración para poder ser conscientes de nosotros mismos. Entonces, eso es importante. Y sí, cuando estamos acostados, es muchísimo más fácil poder ver la respiración abdominal, poder ver cómo nuestro abdomen se expande primero. Incluso cuando ustedes tienen la posibilidad de ver a alguien que está profundamente dormido, lo primero que se expande es el abdomen, no tanto el tórax. Entonces, son formas de tal vez tomarnos un poco de tiempo y volver a respirar nosotros mejor para poder luego tomar el día a día o tomar lo que sigue con más impulso. Incluso tenemos un poco de enojo, tenemos ira, no queremos hacer las cosas, podemos respirar. Y luego tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, son como algunas técnicas que nos pueden ayudar. Otra técnica que tal vez estamos muy estresados, que tenemos mucha tensión, ¿verdad? Es la relajación de los músculos. También lo podemos hacer al despertarnos, podemos hacernos antes de acostarnos. Y se basa en que es imposible relajarnos mentalmente si tenemos todos nuestros músculos tensos. O tenemos como lo que dicen aquí, es que no aguanto la espalda, me duele mucho la cabeza, me duele la parte de atrás de acá, de la columna. Bueno, entonces, esta técnica nos va a ayudar como a concentrarnos en ciertos grupos musculares y a relajarlos. ¿Ok? Entonces, igual, como todo se requiere práctica, se requiere entrenamiento, pero poco a poco, si lo van haciendo, se van a dar cuenta que les puede ir funcionando. Entonces, ¿cuáles son las claves? Vamos a tensar al máximo sin lastimarnos, ¿verdad? Y luego aflojar lentamente, poniendo nuestro enfoque en ese músculo o en ese grupo de músculos que estamos tensando y aflojando. Si se puede, ya más adelante podemos sincronizar nuestra respiración. Entonces, cuando tensamos, respiramos y cuando aflojamos, exhalamos. ¿Ok? Y siempre enfocar la tensión en los músculos que estamos utilizando. Entonces, si quieren, podemos practicar también un momentito. Igual, puede ser ahí en la silla donde están sentados, se van a acomodar de una forma en que la espalda les quede como en la parte de atrás de la silla, en el respaldar. Pies en el piso, manos en los muslos. ¿Ok? Y vamos a hacerlo ahorita como con cierto grupo, sin embargo, si ustedes quieren tomarse el tiempo, se puede hacer con todos los músculos que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la parte de la frente. Vamos a arrugar la frente. Y relajamos. Sientan como cuando la tensamos, toda la tensión, toda la fuerza. Y luego la parte de relajación. ¿Ok? Arrugan la frente. Relajan. Muy bien. Una tercera vez. Arrugar la frente. Relajar. Muchas veces en la parte de acá, de las cejas, de los ojos, acumulamos muchísima tensión porque pasamos con el sueño fruncido todo el día y no nos damos cuenta. Esto nos va a ayudar a darnos cuenta de que tal vez teníamos demasiada presión acumulada acá. Y como siendo conscientes de eso, podemos relajarla un poquito. ¿Ok? Ahora vamos con los ojos. Vamos a cerrar los ojos, apretarlos fuertemente y abrirlos lentamente. Ok. Cierven, apreten. Abren lentamente. Una segunda vez. Y abren lentamente. Una tercera vez. Y abren lentamente. Muy bien. Siempre poniendo el enfoque en el músculo o en el grupo que estamos usando. ¿Ok? Vamos con la mandíbula. Vamos a apretar los dientes. Y abren lentamente. ¿Ok? Apretan los dientes. Relajan, abren lentamente. Muy bien. Una tercera vez. Apretan los dientes. Abren lentamente. ¿Ok? Vamos con, vamos a ver, el cuello. Vamos a pegar la barbilla aquí al tórax. ¿Ok? Entonces vamos a pegar, apretar. Suben lentamente. Una segunda vez. Suben lentamente. Una tercera vez, pegando acá. Muy bien. Vamos con los hombros. Vamos a pegar los hombros como a las orejas. ¿Ok? Y baja muy lentamente. Sientan como toda la tensión de acá. Se, como que se relaja un poquito, ¿verdad? Porque eso es una parte que siempre está demasiado, demasiado tensa. Vamos a subir los hombros. Relaja lentamente. Relaja lentamente. Muy bien. Una tercera vez. Subir los hombros. Relaja lentamente. Relaja lentamente. Muy bien. Vamos con los brazos. Entonces vamos a estirar el brazo derecho. Van a cerrar el puño con el brazo estirado. Y van a poner el brazo fuerte, 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 fuerte. Y van a, luego, bajarlo al muslo, abriendo la mano lentamente. ¿Ok? Vamos con el izquierdo igual. Puño cerrado. Apretan muy fuerte. Y bajan lentamente. Una vez más con cada brazo. Derecho, puño cerrado. Apretan fuerte. Tensan. Bajan lentamente. Brazo izquierdo. Puño cerrado. Pueño cerrado. Y bajan lentamente. ¿Ok? Vamos con las piernas. La espalda primero, perdón. Entonces se van a hacer un poquito para adelante. Van a intentar pegar los codos para atrás. ¿Ok? Pegar los codos. Vuelven a la posición original. Lentamente. Otra vez. Codos atrás. Y vuelven a la posición original. Lentamente. Muy bien. Una tercera vez. Codos atrás. Eso. Muy bien. Ahora vamos con las piernas. Entonces van ahí sentaditos en la silla. Van a levantar la pierna derecha. Y van a poner el pie como en punta. Como los dedillos para afuera. Y van a tensar la pierna lo menos que puedan. Sin lastimarse. Y luego lentamente. Van a bajar la pierna. Que toque el piso. ¿Ok? La izquierda igual. Arriba la pierna. Los dedos en punta. Tensan. Tensan. Y bajan lentamente. Una vez más. La pierna derecha. Eso. Bajan lentamente. Pierna izquierda. Eso. Lentamente. ¿Ok? Entonces. Eso es como un ejemplo. Un poquito rápido. De cómo pueden hacer también para relajar la parte de los músculos. Pueden hacerlo con los diferentes tipos de músculos. Pueden hacerlo por más tiempo. ¿Verdad? Ahorita como les estoy explicando como diferentes técnicas. Tal vez no estoy dando como tanto tiempo en cada técnica. Pero sí por lo menos las bases para que ustedes los puedan como practicar. Y ver cuál les sirve más. ¿Verdad? Ok. Otra técnica. Es la imaginación guiada. Esta es un poco más compleja. Pero hay gente que es muy visual. ¿Verdad? Hay gente que con imágenes o con cosas se enfoca mejor que con otras técnicas. Entonces también es una opción que se puede hacer. Y es el uso consciente de nuestra imaginación. Porque a veces estamos pensando en qué va a pasar mañana. En qué irá a pasar dentro de un año. Qué irá a pasar de tal situación. Estamos pensando constantemente. Y aunque no nos damos cuenta. Imaginamos situaciones en nuestra cabeza. Que tal vez nunca van a llegar a pasar de la forma en que las imaginamos. ¿Verdad? Entonces tal vez es empezar a imaginarnos cosas un poco más realistas. Y más positivas. Que tal vez puedan volverse realidad. ¿Verdad? Y también nos van a ayudar a superar obstáculos. ¿Por qué? Porque podemos empezar a imaginarnos. Perdón. Cómo podríamos solucionar una situación. Y ponerla en práctica. Entonces también eso es otra forma. De poder imaginarnos. Hay gente que dice. Es que yo no. Mi imaginación. Yo no. Me cuesta mucho. Y es complicado. Bueno. Hay que entrenar como todo. ¿Verdad? Entonces. Hay una forma como fácil y rápida. De empezar a entrenar la imaginación. Y es con los cinco sentidos. Que es como imaginar ciertas cosas que evoquen los cinco sentidos. Entonces. Si quieren. Lo podemos hacer un momentito. Igual puede ser con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos. Como gusten. Yo les voy a ir diciendo una palabra. O una frase. Y ustedes se la van a ir imaginando. Pero yo voy a ir cambiando. Entonces. Van a estar con esa imagen. Y luego yo la cambio. Ustedes tienen que cambiarla mentalmente. ¿Ok? Pueden ser con los ojos cerrados. Si gustan. Para que se concentren mejor. ¿Ok? Entonces. Se va a imaginar un roble. Un árbol gigante. Muy, muy grande. Muy bien. Ahora se va a imaginar una forma. Un círculo. Un cuadrado. Un rectángulo. Un triángulo. La forma que ustedes quieran. Con el color que ustedes quieran. Y de un momento a otro. La imagen cambia a un caracol. Ok. Imagínense ahí el caracol. Y ahora se va a imaginar un barco. Un velero. Un barco pirata. Un barco turista. Lo que ustedes quieran. Ok. Y ahora se va a imaginar un botón. Muy bien. Ahora la imagen cambia. Y se va a imaginar el viento. Y van a escuchar como sopla el viento. Alrededor de los árboles. Por la playa. Y un río. Suena un río a lo largo. Muy bien. Y de un momento a otro. Suena el teléfono. Ok. Ahora con la parte del olfato. Van a oler tierra mojada. Como cuando recién llueve. O sacate recién cortado. Café recién hecho. O el perfume favorito. Estos son olores que nos evocan recuerdos positivos. Tal vez. Entonces también nos ayuda mucho como a tranquilizarnos. Ahora se van a imaginar el gusto de su comida favorita. La textura, el sabor, el olor. Muy bien. Y ahora van a sentir el abrazo de la persona que más quieren. Y el mar en los pies. Ok. Tal vez para algunos fue fácil. Tal vez para algunos fue un poco más complicadillo. Pero son formas como de empezar a entrenar la imaginación. ¿Verdad? Este. Sí, todavía. Ok. Si quieren. Podemos hacer un ejercicio de imaginación guiada. Entonces. Van a cerrar los ojitos. Para que les quede más fácil. Más cómodo. Y yo les voy a leer. Un. Una situación. Ok. Entonces. Van a respirar profundo. Tranquilo. Respiran. Eso. Muy bien. Una vez más. Respiran profundo. Imagina que vas caminando por un prado de hierba muy verde. Situado entre albas, altas montañas nevadas. Fíjate en las montañas a tu alrededor. Son muy altas. Y ves como contrasta el blanco de la nieve. Con el intenso color del cielo azul. Es mediodía. Y encima de ti. Brilla un sol muy radiante y luminoso. Mira el verde y la hierba. El blanco de la nieve en las montañas. Y el cielo azul. La temperatura de ese lugar es muy agradable. No hace calor ni frío. Y sopla una brisa templada que rosa delicadamente la piel de tu cara. Al caminar, notas que vas descalzo. El suave roce de la hierba bajo las plantas de tus pies te hace cosquillas. Puedes percibir el tacto de la hierba. Algo húmedo y fresco. Vas muy despacio. Deleitándote con todo lo que ves. Y sientes a tu alrededor. Tienes una gran sensación de tranquilidad y paz. Oyes el canto de los pájaros y los ves volar a tu alrededor. Te fijas en las plantas, en las flores. Ves que hay pequeñas, hay grandes. Hay muchas de todos colores. Blancas, amarillas, anaranjadas, azules. Te acercas a olérdolas. Cortas una flor y la hueles. Hueles su aroma mientras te concentras en sus pétalos. Sigues caminando muy despacio, sin ninguna prisa. Disfrutando del paseo. Mira los riachuelos de agua que bajan por las montañas, formando pequeños arroyos. Donde las aguas saltan, corren, formando pequeñas cascadas y tranquilas pozas. Concéntrate hasta que escuches el murmullo del agua. ¿Cómo recorre el agua? Ahora te vas a acercar a un arroyo y vas a agacharte para introducir tus dos manos para coger agua y tomar un poco de esta. Sienta el frescor del agua en tus manos. Dirígelas a la boca y bebe. Siente el agua fresca, pura, limpia y cristalina entrando en el interior de tu cuerpo. Esa agua revitaliza todo tu organismo y te sientes lleno de salud y bienestar. Sigue tu paseo y fíjate en una pequeña planta de menta. Acércate y corta algunas hojas. Mastícalas y percibe el fuerte sabor a menta en tu paladar. Concéntrate hasta notarlo con total nitidez. Finalmente, vas a buscar un sitio en el lugar para poder tumbarte. Te acuestas y descansas. Percibes todos los sonidos, los olores, el agua y descansas profundamente. Muy profundamente. Van a respirar tres veces. Respiran por la nariz. Botan por la boca. Una segunda vez, respiran por la nariz. Botan por la boca. Respiran por la nariz. Botan por la boca. A su ritmo, poco a poco, van a abrir los ojos, los que los tenían cerraditos, y van a volver a la realidad. Muy bien. Entonces, esa es otra técnica. Esa tal vez es un poco más complicada en el sentido de que necesitamos una guía auditiva. Sin embargo, podemos hacernos imágenes mentales de, por ejemplo, un lugar en donde alguna vez fuimos muy felices. Es un lugar que nos trae recuerdos bonitos. Entonces, podemos evocar esa imagen para poder calmarnos y sentir paz. Tal vez en un momento en que estamos muy estresados. Eso nos va a ayudar mucho. Entonces, también es otra de las técnicas. Y, como les dije, puede que algunos les sirvan a unas personas y otras no. ¿Por qué? Por esto que les presento acá. ¿Ven estas dos imágenes? ¿Qué ven ahí? Hay gente que me puede decir, bueno, en la imagen de la derecha yo veo un señor. Un señor formal ya mayor. Hay gente que me dice, no, es que en esa imagen yo veo un campesino con una campesina y un perrito. O, en la imagen de la izquierda yo veo un adulto mayor. Pero hay alguien que me dice, no, hay una mujer joven de perfil. ¿Dónde está el rostro? ¿Dónde está el collar? Eso es un abrigo de piel, ¿verdad? Son diferentes perspectivas. Entonces, podemos comprobar que mi realidad nunca va a ser igual a la otra persona. Y que por eso va a depender de cómo lo veamos. Y va a depender de que algunas cosas me funcionan a mí y otras no. Por eso es que hay una serie de técnicas y una serie de opciones. Entonces, otra forma de usar la parte de la imaginación es imaginar la situación que queremos cambiar. O hacer la pregunta, ¿cómo sería el día perfecto? En una situación real, ¿verdad? ¿Cómo sería mañana el día perfecto? Ok, imaginarnos ese día. Y luego ver qué podemos o qué acciones podemos hacer para volverlo, o acercarnos un poco más a ese día que queremos llegar. Siempre siendo realistas. Entonces, es una forma también de entrenar nuestra imaginación. Una cosa muy importante, a pesar de todas las técnicas, a pesar de todo, es poder reconocer nuestros derechos. ¿Por qué? Porque si no los reconocemos, nada de esto sirve. ¿Cuál es? Bueno, tenemos derecho a ser primeros en ocasiones. Porque muchas veces nos dejamos de último, nos dejamos de lado. Es nuestro derecho, en algunas ocasiones, ser los primeros. Tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, a ser escuchados. Muchas veces tal vez no decimos nada por miedo y tenemos derecho a poder ser escuchados, a sentir. Nosotros no somos de palo. Es cansadísimo estar cuidando a algunas personas, física, mentalmente. Y tal vez yo no puedo sentir, yo no puedo permitirme sentir porque esa persona depende de mí. Yo también tengo derecho a sentir. Ok, eso es importante. A pedir aclaraciones. A preguntar por qué tal situación, ¿verdad? No simplemente aceptarla y ya, sino buscar soluciones. A decir no. Eso es algo que nos cuesta muchísimo, ¿verdad? A decir no. Tal vez tenemos ya vacías tareas y nos traen una tarea más y no, no, yo lo hago, no importa. Tenemos derecho a decir no. A pedir ayuda y apoyo. Ok, bien. Hay que hacer esto, esto y esto. Ok, repartamos tareas. ¿Verdad? Y tenemos derecho a tener nuestro tiempo personal. Aunque sean cinco minutos, ojalá más. Pero con cinco minutos al día yo me doy por satisfecha. Ok. Otra técnica tal vez parecida a la del diario es agarrar un papel y poner en perspectiva todo el día a día. O sea, tenemos tal vez una rutina y ponerla en el día a día y dividir eso en cuatro puntos. ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Qué es no urgente? ¿Y qué es poco importante? Urgente es algo que requiere acción ya. Por ejemplo, las necesidades físicas. Por ejemplo, alimentar a la persona, estar seguro de que esté limpio, que esté fresco, de que podamos darle las pastillas. Incluso meter en la parte urgente nuestras necesidades físicas, ¿verdad? No dejarlas de lado. Luego, la parte importante. Tareas que requieren especial atención. Tal vez, por ejemplo, como, no sé, como que haya ropa limpia para el día siguiente. Que eso no es tan urgente, pero es importante, ¿verdad? Como ir preparándolo del día siguiente. No urgente. Acciones que no requieren acción inmediata. Por ejemplo, lavar trastes. Tal vez no es algo que sea como que ya lo podemos dejar ahí, luego lo podemos hacer. Y poco importante, que toda la casa o nadie va arriba del piso. Bueno, si no hay nada con el que la persona o yo me pueda caer, tal vez eso lo podemos ir dejando. Tampoco es que lo vamos a dejar y nunca hacerlo, pero sí como priorizar las cosas, ¿verdad? Entonces, también eso es otra técnica, como dividirlo en cuatro puntos. Volviendo a la parte de la rutina. Bueno, agarrar y hacer una agenda semanal. Por ejemplo, de lunes a sábado y poner en esos puntitos, lunes, martes, así todos los días, la rutina del día a día y ver prioridades. Pero les voy a dejar una tarea, si van a hacer la agenda semanal, colocar todos los días, incluir momentos y acciones personales, aunque sea uno. Pero, por ejemplo, el lunes me va a dar un tiempo para tomarme un baño de agua caliente. El martes voy a darme un tiempo para, no sé, practicar una de las técnicas que quiero ver si me funcionan, por ejemplo. Pero siempre, todos los días, sacar un tiempo para uno, ¿ok? Eso es muy importante. Y si lo vamos haciendo, poco a poco se va formando parte de nuestra rutina y después, si no lo hacemos, nos va a hacer falta. Ya, para ir finalizando, otras consideraciones o cosas importantes. Aceptar la ayuda cuando se ofrece, porque a veces no aceptamos la ayuda por miedo, porque yo puedo, no. Si nos ofrecen ayuda, aceptarla. Concentrarse en lo que podemos dar. A veces queremos abarcar todo, dar muchísimo y no nos concentramos. Concentrarnos en lo que tenemos, en lo que somos y en lo que podemos dar. Fijar objetivos realistas. Tal vez escribirlos, nuestros objetivos puede ser. Y fijar acciones para establecer esos objetivos, ¿verdad? Y que sean realistas. Eso es muy importante. Si necesito apoyo, hablar con la familia, hablar con amigos, buscar si se necesita apoyo profesional, ¿verdad? No es necesariamente porque la gente tiene muy estigmatizado que se necesita solo ayuda cuando ya tengo un problema mental y no es así. Muchas veces necesitamos ayuda simplemente porque queremos y necesitamos ser escuchados. Y a veces no podemos encontrar ese escucha y ese apoyo en la familia. Podemos buscar en la medida de lo posible apoyo profesional en caso de que se requiera. Fijarnos metas para nuestra salud propia, tomar descansos. Eso es importantísimo. Y mantener una colección con el mundo exterior. Porque a veces queremos no hacer nada, encerrarnos en nuestro cuarto y simplemente dejar pasar. Y no, es importante estar conectados con el mundo exterior. Con la familia, con los amigos, con las redes de apoyo, ¿ok? Otra cosa importante. No todo lo podemos cambiar. Y eso tenemos que tenerlo claro. No podemos cambiar a la gente. Hay situaciones en las que simplemente no podemos intervenir. Pero podemos concentrarlos en lo que sí podemos cambiar. Por ejemplo, si estamos ahí en la casa, crear un ambiente seguro y tranquilo en la casa. Sentirme yo tranquila en el lugar en donde estoy. Que la persona se sienta cómoda también conmigo. Aceptar los cambios. A veces nos cuesta un poco aceptar los cambios. Pero si se dan, pues aceptarlos. Y saber que nada es estático. Que todo va cambiando. Todo va fluyendo. Que se puede aprender un poco más. Tal vez estoy empezando a cuidar a alguien que no entiendo qué es lo que está pasando. Puedo preguntar. Puedo leer. Puedo investigar. Para yo poder también entender por qué es que la persona reacciona de esa forma, ¿verdad? Tal vez es que no estamos entendiendo de toda la situación. Y a veces nuestra actitud es lo único que puede cambiar. Entonces tomar en cuenta eso. Que tal vez es la forma en la que yo actúo la única cosa que puedo cambiar para mejor. Entonces tal vez eso nos va a ayudar mucho como no estresarnos tanto de manera negativa. Sino como aprender de la situación. Y reemplazar los pensamientos negativos por positivos. O sea, por ejemplo, nunca aprecian lo que hago. Bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo. O todo se sale de mis manos. Todo está fuera de control. No. Hay algunas cosas que tal vez no puedo controlar. Pero hay otras que puedo solucionar. O nada me sale bien. Cambiar ese pensamiento y decir. Hoy logré. Y mencionar las cosas que logré. Eso también sirve un montón. Cuando estamos pensando en algo negativo. Darnos cuenta. Decir. No, no, no. Paremos un toque y pensemos en algo más positivo, ¿verdad? O cambiemos ese pensamiento, esa frase negativa, por una frase un poco más positiva. Y ya para finalizar. Les quería dejar este poema de José Valencia Rodríguez. Que lo escribe directamente a un cuidador o una cuidadora. Que me gustó mucho. Me llamó mucho la atención. Y se los quiero leer. Dice. Tal vez sea por herencia. Tal vez lo consideres obligación. Quizás no tengas opción. O tenga la convicción de que es tu misión. Cuidar de alguien con tan graves necesidades. Pues representa una oportunidad. La oportunidad. Cuando te acerques. Se esponja. Se viento. Se luz. Se corazón. Se terreno. Se abono. Para que captes. Para que despejes. Para que ilumines. Para que ames. Para que crezcas. Para que ayudes a llegar. Cuando te acerques. Colócate en cuclillas. Toma su mano entre las tuyas. Acarícelas. Como tomando de ellas. Su amor por la vida. Como pasando tu amor. Por él. Y por su vida. Nivela tu faz con la suya. Tu sentir con el suyo. Cuando te acerques. Mírale directo a sus ojos. Observa su alma. Contempla sus experiencias. Aloja sus lágrimas. Y dale la bienvenida a su dolor. No te preocupes. Si te quedas sin energía. Con su sonrisa. Te cargará plenamente. Pero amigo. Un momento. No todo tiene ese color. Ni tampoco esto. Es de la misma forma y constante. Ten por seguro. Que habrá días de impaciencia. Otros de supremo cansancio. Noches de entera vigilia. Y momentos de absoluta desesperanza. Cuando esos instantes. Lleguen a su convivencia. Tan solo recuerda. Que eres la herramienta. Que brindará sonrisa. A sus limitaciones. Y calor a su soledad. Que entre flaqueza. Encontrarás el tesoro. De serle útil. A su cansancio. Le darás confort. De tu vigilia. Harás su compañía. Al acercarte a quien cuides. Comprende funciones. Él. Un maestro siliente. Tú. Un alumno fértil y gentil. Él. Cuyo cuerpo ayuda. Requiere. Tú. Oasis a su sed. Nunca amigo. Nunca supongas. Que al atenderle. Cielo su gloria. Habrás de recibir. O que a un Dios. Harás feliz. Comprende que en este mundo. Tan solo existimos. Quienes proveemos. Y quienes recibimos. Y un día. Tú eres proveedor. Y otro. Deberá saber recibir. Si tu amigo. Tienes la oportunidad. De servir. Comprende que las coincidencias. No son tales. Y si algo te trajo. A este instante. Seguramente. Será para tu crecimiento. Aprovechalo. Aprovechalo. Y adquiere de esta oportunidad. El estigma. Que un día. Hará de ti. También un gigante. Entonces. Los invito a salir adelante. Y. Como dice. José Valencia. Aprender a ser gigantes. Porque esta tarea. De cuidar. Es solo para valientes. Muchas gracias. Perfectísimo. Estefany. Muchísimas. Muchísimas gracias. Este. Vamos a ver. Si nos entran. Algunas preguntitas. Por aquí. Estoy segura. Casi. Que van a ser. Comentarios. Positivos. De agradecimiento. Porque de verdad. Que. Son tantas. Las aristas. Este. A veces. Una obra. Está muy. Muy cerrado. En el día a día. Y de verdad. Que todos estos consejos. Y esta guía. Le va a ayudar. A muchas personas. Vamos a ver. Si nos entra. Alguna preguntita. Si no. Recordarles. Hazel. Nos cuenta. Que. En la relajación. Le empezó a brincar. El párpado. Imagínate. Le ayudó. Y bueno. Este. Nada más. Les quería recordar. Que. Todas estas charlas. Que realizamos. Todas las semanas. Se suben al canal. De YouTube. De Hospital Crílica Bíblica. Entonces. También. Si a ustedes. Les quedó. Alguna dudita. O no lograron apuntar algo. No se preocupen. Ahí. Vamos a estar subiendo. La presentación. Y toda esta exposición. Que nos. Nos regaló Stephanie. Ay. Que risa. Lo del párpado. Le funcionó. Ve. Entonces. Ya todos los días. Puede ir. Puede ir haciéndolo. Y este. Y ahí. Le va ayudando. Dice. Lidia. ¿Cómo podríamos canalizar. El mal humor. De la otra persona. Sin que nos afecte. A ver. Eso es a veces un poco complicado. En el sentido de que. Hay que poner en perspectiva. Porque esa persona está de mal humor. ¿Verdad? Porque por ejemplo. Puede ser una persona con Alzheimer. Que a veces la condición de Alzheimer. Pues genera ciertos cambios de humor. Esporádicos. Espontáneos. Que no podemos entender. Y no podemos canalizar. Sin embargo. Tal vez no tomárselo personal. ¿Verdad? Dependiendo de la situación. Pero si no tomárselo personal. Con esa persona. Saber que tal vez. O durmió mal. O le duele algo. Y tal vez no lo puede expresar. De la manera adecuada. ¿Verdad? Entonces. Darle a entender. Que tal vez ahí estamos. Para esa persona. Que en el momento. En que quiera hablar. Si puede hacerlo. Ahí lo vamos a escuchar. Y que si no. De alguna u otra forma. Si somos el cuidador. Siempre. Esa persona. Ya la conocemos. Tal vez la persona no habla. O no se comunica verbalmente. Nos damos cuenta. De que. De alguna u otra forma. Está incómodo. Podemos serle ayuda. Para tal vez. Relajar un poquito. La situación. En que la persona. Se relaje un poco. Y de alguna u otra forma. Relajarnos nosotros. También. ¿Verdad? Pero siempre intentar. Como. Hacer cosas. Que podamos controlar. Nosotros. Porque yo no puedo controlar. Lo que siente la otra persona. Y no puedo controlar. Tampoco el humor. De la otra persona. Pero si puedo controlar. Lo que yo hago. Y lo que yo digo. Que es muy importante. Perfecto. Nos preguntan aquí. Quisiera saber. Si el estrés. Puede perjudicar. La presión arterial. Sí. Este. Es parte. Como de las. Síntomas. Signos y físicos. Tal vez no es algo. Que se pueda ver. A menos de que. Tengamos un. Un. Un espismo. Para tomar la presión. ¿Verdad? Un apartito. Para tomar la presión. Sin embargo. Cuando nos llevamos un colerón. Como normalmente dicen. ¿Verdad? La presión. Tiende a subirse. ¿Por qué? Porque el corazón. Empieza a palpitar. Más rápido. Porque tal vez. No hemos comido bien. Entonces. Sí. La presión arterial. Se puede afectar. Por un mal manejo. Del estrés. Por eso. Es importante. Como. Reconocer. Signos y síntomas. Tempranos. Y poder controlarlos. Adecuadamente. Por acá nos entra una parecida. A la anterior. Pero. Este. Tal vez no tanto. Como. Ok. Si la persona. Cuidada. Tiene muy mal genio. Y tiene conductas. Inadecuadas. Como por ejemplo. Machismo. Ira. Este. Igual. Vuelven a preguntar. ¿Cómo manejar ese maltrato? Que recibe el cuidador. Ok. Igual que el. Que la respuesta anterior. Digamos. Tendría que conocer un poco más. El contexto. ¿Verdad? De. ¿Cómo es? Esa persona que se está cuidando. O. ¿De qué padece? ¿Verdad? Porque muchas veces. Hay ciertas condiciones. O enfermedades. Que hacen que la persona. Reaccione de esa forma. Si no es nada. Si no que ya es. Algo meramente emocional. Sería bueno. Si la persona. Puede comunicarse verbalmente. Decirle a la persona. Lo que estamos sintiendo. Tal vez. Nunca solo hemos dicho. Y tal vez la persona. No se da cuenta. Que nos está haciendo daño. ¿Verdad? En el caso. De que la persona. Puede comunicarse. Y tenga la capacidad. De escuchar. O entender. Porque muchas veces. Pues sea una persona. Que tal vez. Ya el deterioro cognitivo. Sea demasiado. Que no entiende. Y en ese caso. Pues. Sería. Hacer acción. En nosotros. Para darle a entender. A la persona. Que a pesar de todo. Ahí estamos. ¿Verdad? Y que. De alguna u otra forma. Somos los que estamos ahí. Para ayudarlos. O sea. Para que se. Para que se dé cuenta. De que es importante. Como de que también. Debemos una relación. Cordial. Entre nosotros. Pero si es una persona. Que todavía escucha. Que puede conversar. Y que entiende. Tal vez. Yo empezaría. Por la parte de decirle. Cómo me siento. Y cómo me gustaría. Que actuara diferente. Excelente. Excelente. Por acá nos dicen. Muchísimas gracias. Muy buena la presentación. Dice que cuida. A la abuelita. Los fines de semana. Que tiene Alzheimer. Y que. Cree que le puede ayudar. Mucho. Todo lo que nos acabas de explicar. Y dice. Que le gustaría tener las imágenes. Entonces. Sí. Les recuerdo. Que vamos a subir esto. Al canal de. Al canal de YouTube. De Hospital Clínica Bíblica. Ahí no solo van a encontrar. Este webinar. Sino todos los demás. Que siempre realizamos. Todas las semanas. Así que para que. Si ven algún otro tema. Que les guste. También puedan. Verlo y compartirlo. Porque siempre decimos. Que a veces vemos las charlas. Por otras personas. Que sabemos que están. En una situación parecida. Entonces también. Pueden compartir con ellos. Toda esta información. Y hay. Dos agradecimientos más. Que muchísimas gracias. Por la presentación. Y entonces. Creo que. Llegamos. Este. Al final. De verdad. Muchísimas gracias. Stephanie. Por tu ratito. Y también. A todas las personas. Que se tomaron. Esta horita. En la tarde. Para. Como dice Stephanie. Dar un paso. ¿Verdad? Y salir. Este. Tal vez. De esa presión. Y ese estrés. Que están sintiendo. Entonces. Si quieres. Unas palabras de cierre. No. Yo. Encantada. Con muchísimo gusto. Como les dije. Sé que hay situaciones. De situaciones. Y que a veces. Es un poco más complicado. Que otras. ¿Verdad? Pero lo primordial. En este caso. Y con respecto al tema. Es tomarse el tiempo. Para uno. Yo les dije. Con cinco minutos. Que ustedes saquen al día. Ya yo me quedo. Pues satisfecha. Si es más. Perfecto. Pero si empiezan a sacar. Cinco minutos. Que antes no tenían. Pues genial. Perfecto. Stephanie. Muchas gracias. Y feliz tarde. Para todos. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde.